Hola, estamos al 3 de noviembre 3 de noviembre 2024 vamos a dejar de publicar un par de semanas videos por un proyecto de trabajo que tengo que llevar a cabo en la próxima semana así que los videos ahí serán publicados posteriormente y bueno, eso es lo que vamos a hacer estamos entrenando para Around the Bay en el final de marzo 2025 2025 ¡Vamos! El mismo escenario de hace una semana. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!